...móvil. ¿Está Lucas del otro lado? Si no me equivoco. Lucas, te escuchamos. ¿Dónde estás? Beba, Juanchi, compañeros ubicados desde la Casa de Gobierno, en la antesala a la reunión que se está llevando adelante en este momento, entre el Gobierno Provincial, más específicamente el propio Ministro de Trabajo, Juan Manuel Cusineri, con los secretarios generales de ATE y UPCN. Hablamos de Jorge Molina y Jorge Hoffman. Están presentes en lo que es la convocatoria a los gremios de la Administración Pública. Se reabren las paritarias. Recordemos que esta reunión estaba pactada para las 11 de la mañana. A las 17 será el turno de los docentes nucleados en AMSAFE y SADOC. Y si les parece, podemos escuchar la palabra de los secretarios generales antes de que termine dicha reunión y veamos con mejores detalles la propuesta que han traído, por lo menos desde parte de los estatales. Saber qué porcentaje manejan. Y obviamente esto será solamente una charla, primera charla. Luego seguirán las negociaciones. Pero si les parece, podemos repasar la palabra. Bueno, con toda la expectativa de mantener el poder adquisitivo de los salarios, habíamos comprometido que después del receso escolar comenzar la discusión para el segundo semestre del año. Estamos acá presentes justamente con ese cometido para poder definir la política salarial, por un lado. Y segundo, los temas pendientes en las comisiones jurisdiccionales que están, digamos, en tratativa, que han sido de alguna manera resentidos en su ejecución por el proceso institucional que vive la provincia, por el proceso de las PASO, y que a nosotros también nos pareció razonable no generar conflictos. Pero ahora faltan solamente las generales y creemos que estos expedientes se tienen que volver a mover, como también el tema del pase a planta. Y bueno, una agenda gremial que siempre ustedes saben que en la administración pública es bastante nutrido y dinámico. Pero fundamentalmente el primer paso va a ser conseguir una buena propuesta salarial para ofrecérsela a nuestros compañeros. ¿Se implicaría tener un buen incremento inicial, un porcentaje importante como primer aumento? Es así, porque nosotros tenemos, si bien venimos a la par con la inflación, de acuerdo al IPEC, nosotros llevamos un mes atrasado, tenemos un delay de un mes. Entonces nuestra idea es recuperar en el aumento de agosto el porcentaje de este desfasaje que todavía no lo sabemos exacto, lo podemos estimar, porque no sabemos todavía la inflación de julio, o sea, terminó, justamente hoy termina, y ustedes saben que los índices se conocen más o menos los 15 días de que termina el mes. Pero nosotros podemos estimar eso y pedir ese desfasaje más... ¿Cuánto estiman ustedes el desfasaje? Iba a estar cerca del 10% seguramente, entre la política salarial efectivamente percibida por los trabajadores, y a eso hay que sumarle el porcentaje puro del mes de agosto, el mes de septiembre y el mes de octubre. La cláusula de actualización que se realizó en mayo, ¿eso lo pueden hacer mes a mes? ¿Está en tratativo? ¿Lo tienen ustedes justamente pensado para que se trate de acá lo que queda el segundo semestre del año? Nosotros traemos una propuesta que se funda en lo que yo decía recién, desde UPCN por lo menos, que es recuperar la inflación perdida, anticiparla de agosto, hacer una estimación, nosotros, los gremios, una estimación de la inflación para el trimestre que viene, y después sí podríamos analizar o no algún sistema automático. ¿Cuál es el próximo trimestre? No me gustaría anticiparlo, pero ya en esta carpetita, y el gobierno ya tiene la... ¿Esta negociación ustedes estiman que se va a dar de aquí hasta fin de año, o en un mes anterior podría haber otra revisión? No, yo creo que aspiramos todos los gremios a tener una política salarial hasta fin de año, en los términos muy claros que lo planteó Jorge, y un compromiso que venimos exigiendo, y que el gobierno de alguna manera lo toma, que es la no pérdida de salario frente a la inflación, y un elemento más de lograr algunos puntos por encima de la inflación. Pero yo creo que Jorge fue lo suficientemente claro. Jorge, ¿hay conformidad con lo que fue la discusión salarial de este año, más allá de la complejidad de la inflación? Bueno, siempre la inflación es una cuestión compleja que nos coloca, como bien lo expresó Jorge, en un disley que tenemos con el mes de agosto, que bueno, lo tenemos que recuperar. Bueno Lucas, ahí escuchábamos la palabra de Jorge Molina, Jorge Hoffman, y bueno, la idea es comenzar con un porcentaje importante para los primeros meses, según lo que indicaron, y la aplicación de una cláusula que los resguarde también de la inflación a los salarios. Correcto, la cláusula automática en el caso de que la inflación sea más de lo esperada para que los estatales por lo menos, en este caso, no salgan perdiendo frente a la inflación. Bueno Lucas, hoy doble turno de paritarias, por la mañana estamos con este tema de los estatales, a la tarde serían los docentes, y mañana hablaríamos de salud, ¿no? Correcto. Bueno Lucas, muchísimas gracias. Por favor, veo a Juanchi y compañeras, abrazo grande. Lucas Payeta, con esta primera reunión de reapertura de paritarias. Gracias.